Antes, ahora que viene el inicio de la primera vuelta, pues sí, se nos complicó allá en Malacateco. Entonces, ahorita esta pausa nos viene bien. Es momento de juntarnos, cerrar filas y aprovechar estas dos semanas para trabajar y mejorar lo que hemos hecho y volver a buscar la forma que tuvimos en el inicio de la primera vuelta. Profesor, ha hecho falta bastante el gol y la ausencia de los delanteros y de los refuerzos que vinieron. Sí, por supuesto, no nos podemos negar. Justamente vamos a trabajar esa parte de la definición que es algo que hemos quedado a deber. Y bueno, hoy en este momento vamos a mejorar, a potenciar el nivel de cada jugador pensando ya en el primer partido de esta pausa que va a ser de local y tenemos que ganar. Son dos semanas, profesor. ¿Qué será importante trabajar a lo largo de todo esto? Yo creo que ahorita lo que vamos a trabajar, vamos a mejorar un poco el aspecto físico, el aspecto táctico y lo mental. Lo mental porque hay que sacarnos, sacudirnos lo que pasó, darle vuelta a la página y motivarlos más para que salgan con una mejor actitud en el inicio de la segunda. Bueno, continuar la segunda vuelta en la jornada dos de la segunda vuelta. Entonces tenemos que buscar que el jugador ya esté, olvide lo que pasó y renovar energía más que nada. Profesor, a su llegada ya sobre esta primera vuelta, ¿cómo encontró este equipo y cómo lo ve ahora a pesar de esa mala racha? No, yo creo que a pesar de la mala racha creo que hemos hecho buenos partidos. Los partidos que hemos perdido al final, hubo momentos en que fuimos superior al rival. La diferencia fue que cometimos errores puntuales y no nos repusimos en algunas situaciones, ¿no? Nos mete el gol muy rápido. Pero yo creo que podría ser bien a secas, ¿no? Bien a secas, tenemos que mejorarlo. Lo ideal es haber mantenido más jornadas de invicto. Entonces nos pasamos siete partidos sin perder, que es bueno. Y ahora esta rachita de la cual entramos, nos vamos a salir. Creo que contra Municipal hicimos muy buen partido. Al final un autogol de 5 o 7 minutos nos quita el triunfo. Pero bueno, creo que la forma que el equipo está jugando me está gustando. Pero todavía necesitamos el toque final, que es el gol. Profesor Rodríguez.